¡Hola, chos! Yo soy Georgie y Ana, Nazarelli, me retó a hacer el 5-Minute Makeup Challenge. Kinkering Makeup. O sea, esto realmente es un challenge. Momiji está tipo... Breaking the boundaries. The limit does not exist. Estoy nervioso real. Estoy tipo... Quiero hacerlo bien. Mi mamá me enseñó siempre a hacer bien las cosas. Vamos a empezar. Yo voy a poner el tiempo. Voy a abrir todo. Creo que estoy listo. Oh, my God. 3, 2, 1... Espere. 3, 2, 1... ¡ACCIÓN! Oh, my God. Vamos a empezar limpiándonos la carita un poco, oigan. ¿Por qué? Así salí de mi casa. Oigan, vi una cosa. Voy a usar esta crema que es para ojos y para cara. Y no me voy a poner primer porque soy un rebelde sin causa. Una vez vi que el maquillista de Kim Kardashian, que es el mismo de J.Lo, que es un dad que se llama Chris Appleton, lo que hace es poner la crema y antes de que se seque, pone concealer o base o lo que sea. Entonces se seca junto y dos por uno. Aunque a mí me gusta mucho que se vea la piel natural. No siempre. A veces hay que vernos un poquito más inventadas. Pero usually, soy muy de solo concealer. The dewy look. Estamos haciendo el dewy look. Estoy usando la base de Moonshot como concealer. Y luego vamos a ponernos, oigan, yo soy fan de super blush, pero me lo voy a poner con lipstick. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me siento como la señora de hoy. ¿Por qué? Y le pones poquito blush y boom. Yo así vivo. The more the merrier. Y luego, yo me voy a poner este... Bueno, es que yo tengo una frente. Yo me voy a poner bronzer, pero el barro también. Voy a usar este jelly pop de Moonshot, que es como unicornio. Muy hermoso. Pero me lo voy a poner solo como aquí, ¿sabes? No solo me lo voy a poner en todo el párpado. Muy editorial está esto. Y luego vamos a delinearnos. Pero solo voy a delinear de que la parte de afuera. Traigo esta onda nueva. La parte de afuera. Oh, my God. Ok, me voy a poner en todo el párpado y ya. ¡Yay! Ok. Yo me quedo como medio wonky el eyeliner. Pero bueno, no se ve tan mal en cámara. Déjenme nomás acabar y ya. Para no verme así. Esperen. Hold that shit up. Oigan, pues listo. ¿Qué opinan? Este fue el look final. Está muy... L.A. Starlet editorial look. Nada más. Me falló un poquito el eyeliner y me puse tantito highlighter y listo. Bueno, pues síganos. Sigan a Momiji. Síganme a mí. It's Georgie Boy. Y ojalá que se hayan divertido mucho, tanto como yo me divertí. Hagan ustedes el 5-Minute Makeup and Skincare Challenge. Taguenos a Momiji y a mí. Y coméntenos aquí abajo a quién quieren que nominemos ahora. ¿Quién quieren que sea la próxima víctima? Bye, gachos.